Bien, amigos de Pelota Brava, nos encontramos con Omar López, uno del staff de coach de los Houston Astros y también manager en Venezuela de Caribe de Anzuate, ratificado esta vez. Omar, bienvenido, gracias por la oportunidad y cuéntanos un poco las funciones de tu trabajo aquí en Los Astros. Saludos y a todos por allá, gracias por la oportunidad. Bueno, parte de mi función aquí es, obviamente, aparte de coach a primera base, de todas las responsabilidades que tengo ahí sobre estudiar los pitchers del equipo contrario a diario o por serie, es también trabajar con ayudar a ayuda a espada en la parte de los infielders, que es mi fortaleza también. En anteriores ocasiones he hecho otras cosas que he aprendido a través de mi carrera, como trabajar con los outfielders, con los catchers, pero más que todo eso es lo que tengo aquí enfocado en hacer aquí en el equipo Grandes League. Vemos, Omar, diariamente que llegas, eres de los primeros que llegas y está allí ya listo, trabajo especial con Mauricio Dubón y con Jeremy Peña. Me comentabas hace un momento, son trabajos distintos, ¿pudieras, digamos, de algún modo explicarle al público en qué consisten? Sí, bueno, el llegar temprano, el estar siempre afuera preparando todo lo que se refiere al uso del terreno, el material, colocando las cosas en su sitio, es parte de la rutina que siempre aplicaba cuando era manager en ligas menores, para no perderla, siempre mantenerme activo, mantenerme siempre en algo que me ayude a estar enfocado en posibles roles que uno pueda aquí aplicar más adelante para ayudar a los que vengan a ocupar ese rol que yo tenga. En el caso con Dubón y en el caso con Jeremy Peña, es más que toda una rutina que Dubón trae de San Francisco con una máquina especial, que es para trabajar en la suavidad de sus manos, en enfocarse en coger la bola en el hueco que se crea en el guante que él crea y mover a sus guantes. En el caso de Jeremy Peña, empezamos usando la máquina un poco, pero después llegamos a la determinación de que no, porque es su primer año en las ligas, más bien nosotros queremos que él coja la bola, que sienta la bola normal en el guante, en el hueco que se le crea el guante, ya que la máquina cuando usamos, usamos una pelota más suave, más liviana, es casi que de goma, pero muy liviana, y en ese caso a él le rebota un poco de su guante porque no está adaptado. Entonces crea un mal hábito en él, en el cual preferimos echar para atrás e irnos normal hasta que él coja confianza y después podamos hacer ese ritmo adelante quizás el próximo año. Omar, otro factor importante que hemos visto acá es la comunicación que tienes inclusive con los lanzadores, que a pesar de no ser un instructor de picheo, estás atento a todos los movimientos, a todo lo que hacen los muchachos, especialmente los albulpén, y luego tienes esa capacidad comunicativa de hablar con ellos y digamos de enseñarles algunas cosas. Sí, es un hábito creado de ser manager, tú sabes, de manager en ligas menores, en Venezuela, este donde yo pienso, pienso, pienso que esa es la base en cualquier equipo de Vesgo, tienes que rodearte de buenos coaches, de coaches sólidos que tú puedas delegar. Y entonces eso fue lo que me pasó en Venezuela, lo que hice también en ligas menores, y me dedicaba también a preocuparme un poco desde hace muchos años, ¿qué te digo? 6, 7, 8 años, que varias entes, scouts que me conseguían, me decían, Omar, nunca te olvides de los lanzadores. Entonces comencé a prepararme mi rutina en ligas menores más temprano para tener el suficiente tiempo de hacer mis cosas y salir a la hora del stretch de ellos, que salen más temprano y compartir con ellos. Saben que yo también estoy ahí para ellos, nada más el pitching coach, que tienen una nueva voz, que les voy a apoyar. Y cuando era el VP o cualquier cosa, trataba de hablar con ellos, conocer sobre su familia, su perfil de familiar, su perfil si están casados, si no, estudios, cuestiones de esas donde yo pudiera conocerlos más. Y cuando yo veía cuestiones que no estaban igual en su día a día, me iba hacia ellos a ver si todo estaba bien. Y así poco a poco uno va creando una relación con ellos. Bien, Omar, finalmente, hablemos un poco de Venezuela, Caribe de Anzuategui. Este año regresas, este año nuevamente estás con el equipo. Háblanos un poco, ¿hay comunicación diaria con los propietarios, con la gerencia? Sé que tú eres una persona muy comunicativa con todo el mundo. ¿Qué planes tienen? Y si ya se puede adelantar algún movimiento, ¿qué plan de trabajo traes desde temprano que sabemos que eres de este tipo? La temporada en Venezuela siempre, en mi caso, en nuestro caso con Caribe, siempre ha sido por momentos, por etapas, por bloques, por secciones, si lo podemos decir de esa manera. Y apenas me nombraron manager, empezamos a trabajar de una vez en fortalecer quizás las debilidades que Caribe estuvo el año pasado, el antepasado y los últimos tres años. Quizás le pueden haber pasado factura en ciertos momentos durante la temporada regular. Todos sabemos que Caribe se fortalece en medida que entre el playoff y va haciendo sustituciones en el round de draft de sustituciones o de refuerzo. Comenzamos a trabajar, se hicieron unos cambios, después todo baja la marea un poco y ya estamos en el proceso, o mejor dicho, entre ese proceso y este mes, se comenzaron a hacer un plan que le puse a la gerencia, a los que trabajan para Samuel Moscatel, que es otro padrón, y Tony Merola, que es hacer una investigación de todos los peloteros importados, latinos, sobre todo cubanos, colombianos, que están en las ligas independientes en México, hacer un seguimiento, ver cuáles son los posibles refuerzos que podemos empezar a contactar a partir de ahorita. Ya empezamos a contactar a un par, que están teniendo una temporada en sus ligas independientes, otros en México, y bueno, esperemos que podamos empezar a hacer contrataciones a partir de julio, agosto, ya que se está realizando la convención esta semana en Puerto Rico, sabremos el calendario, sabremos dónde vamos a estar parados. Bien amigos, Omar López para Pelota Bravo, Omar, gracias, y finalmente el saludo para tus fanáticos en Venezuela. Gracias a ti por la oportunidad, gracias a todas las fanaticas del club venezolano en Venezuela, en general, especialmente a los Caribe de Anzuate, y estaremos pronto por allá, esperemos que tengamos una temporada de éxito este año otra vez nuevamente, y que el Caribe siga consolidándose como uno de los mejores equipos en la última década. ¡Suscríbete al canal!